Bienvenidos a este video de Estrategia Didáctica, donde conoceremos diversas técnicas y herramientas que todos los docentes deben utilizar y aplicar para crear un ambiente de aprendizaje productivo y enriquecedor. Acompáñanos en este nuevo reto. Una estrategia didáctica es una herramienta que tiene todo docente para ayudar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es imprescindible la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje para construir un nuevo conocimiento. Las estrategias dependerán de cada tema y cada nivel educativo. ¿Para qué sirve y qué beneficios aporta una estrategia didáctica? Sirve al docente para transmitir sus conocimientos y experiencias de la manera que mejor le permite explicarlos y ayuda a que se construya un nuevo conocimiento. También sirve para percibir el conocimiento de varias vías de manera efectiva. Tiene como beneficio posibilitar la formación continua de manera planificada, consciente e intencionalmente. Se puede aplicar de múltiples maneras utilizando diversidad de métodos, técnicas y actividades. También permite estimular la creatividad mediante diversidad de formas como planeamiento de problemas a resolver. Aplicación de la didáctica y la metodología en la educación. Para comenzar, la metodología se refiere a cómo se realiza una actividad específica. Además, relacionándola con la didáctica, que es la organización de las tareas que se deben ejecutar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, se relacionan en cuanto a que la metodología contempla la realidad en la que está insertada la estrategia didáctica a aplicar. De esta manera, considere en primer lugar el contexto y la situación en la que se implementará, para luego decidir la estrategia didáctica a seguir. Así, permitirá el crecimiento y la participación de los docentes y estudiantes, enriqueciendo su relación y la comprensión y la construcción del conocimiento. Tipos de estrategias didácticas son dos. Las estrategias didácticas de enseñanza y las estrategias didácticas de aprendizaje. Las de enseñanza incluyen los procedimientos usados por los docentes para conseguir que los estudiantes aprendan. Y las estrategias didácticas de aprendizaje son los procedimientos mentales empleados por el alumno para procesar la información y aprender. Entre estas estrategias tenemos ambiente de aprendizaje, micerspace, aprendizaje basado en problemas, simulaciones, aula invertida, gamificación en el aula, aprendizaje activo, aprendizaje colectivo y aprendizaje situado. Entre los roles que cumple el profesor y el estudiante en una estrategia didáctica están los del docente que son ser responsable de la enseñanza, considerar las características de los alumnos, brindar todos los recursos para que los estudiantes puedan aprender y generar en sus alumnos motivación. Roles del estudiante son tomar el aprendizaje como su objetivo principal, ser formadores de un nuevo conocimiento y formar parte activa de un proceso de aprendizaje. También aplicar esos saberes y experiencias para poder compartirlos. Bien, ahora que hemos conocido algo más sobre las estrategias didácticas, te invitamos a que lo apliques en el aula para lograr resultados positivos y significativos con los estudiantes. Gracias por ver este video de las estrategias didácticas. Hasta la próxima.